La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos aquí, la sexualidad femenina con Clemos Lunís y Elena Trujillo, psicoanalistas de Grupo Cero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? De nuevo aquí para... Vamos a ver, ¿para qué? Porque la verdad que todavía no lo sabemos. Laura está de nuevo con nosotras, qué suerte tenemos a la malaguería con nosotras. Laura, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, aprender, hablar. Esto es una sexualidad abierta, pero por los cuatro costados. No provoques al personal, ¿eh? Cada día tenemos más oyentes masculinos. Claro, porque aprender a hablar es cada vez que tenemos que hablar con una nueva persona. No es que uno ya sabe hablar y ya lo va aplicando, sino que en cada encuentro tiene que volver a aprender a hablar, ¿no? Pero sí, ya aprendí a hablar con tres años. Dije, mamá, ¿qué quiere? Un patata. Claro, entonces hablé para pedir. Aprendí a hablar para pedir. Ahora tengo que poder hablar para hablar. Hablar sin pretensiones, sin pedir. Bueno, se dice que hablar siempre es demandar. Incluso en un programa de radio. Bueno, si fuéramos abogadas estaría claro, pero no sabríamos abogadas. En el campo del psicoanálisis se dice que hablar es demandar, en el sentido que es la propuesta de... En psicoanálisis, no en un programa de radio. Bien. Aquí a veces hablar es provocar. Muy bien, es nuestra intención. Hay quien habla para tapar otra cosa. Bueno, ven, pueden escuchar. Cada una estamos hablando de nosotras. Vale. Vayan escuchando que no estamos hablando de vosotros, estamos hablando cada una de nosotras. Hoy, Elena Trujillo, la doctora Elena Trujillo, ha propuesto un título para nuestro programa. ¿Esto, doctora, cómo es? Oh, vamos a ver lo que nos ha propuesto. A ver, la pregunta es, ¿cómo reconocer si una mujer desea? Eso se lo van preguntando muchos hombres, evidentemente, pero muchas mujeres también. Es decir, ¿qué es una pregunta que se hace todo el mundo? Una pregunta trampa. ¿Por qué una pregunta trampa? ¿Porque no tiene respuesta? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pero ¿qué te parece que a la gente le cuesta hablar de sexo en pareja? En pareja es donde mejor se habla de sexo. ¿Tú crees? No, no creo. Yo creo que no se dice la verdad. Ah, bueno, pero mentir no es no hablar. Hablar también es mentir. Y además, tú no has estado en terapia de pareja, yo sí. Y yo veo de lo que se hable y de lo que no se habla. Es decir, que tienen dificultad. Que follan, apagan la luz, cierran los ojos y así follan. Hay gente que discute y ahí es donde se hacen el polvo. Claro, y ahí se revelan cosas. Claro, utilizan entonces la pelea para poder decirse cosas y poder hablar. Efectivamente, es un desplazamiento. Es decir, en lugar de poder conversar o poder decirse cosas incluso follando, pues entonces hacen, se pelean. Es cierto que muchas parejas, además, los reconoces. Nos peleamos, nos peleamos y cuando ya llegamos al no podemos más. Un polvazo. No, claro, nos llegamos un polvo. Bueno, no son recomendaciones de vida. Vamos a ver qué sigue diciendo la doctora esa. De acuerdo, la doctora Trojillo, sí. ¿Por qué nos cuesta hablar tanto del sexo en pareja? En realidad, nos cuesta hablar de sexo. Nos cuesta hablar directamente. Claro, porque no es de sexo especialmente. Es que nos cuesta hablar. Vivimos en una sociedad muy, pero que requete muy reprimida. Una de las dificultades mayores que tendremos que atravesar en nuestra vida es aceptar y tolerar la existencia de otros, otras personas diferentes a uno mismo y con las que tendremos que convivir y compartir. Eso parece una cosa. A mí siempre me choca un poco esa frase que viene a decirme que yo tengo tendencia o dificultad para relacionarme con los demás, que tendría más ganas de eliminarlos para poder vivir mejor. Pero es que eso, cuando uno lo ve, tiene que poder ver en qué se ve eso, que la gente quisiera eliminar a los demás, doctora. ¿En Star Trek? No, Elena. ¿En qué se ve? En qué se ve que justamente... Yo creo que nadie tiene esa sensación de querer eliminar a los otros. Por eso, está como negado eso, claro. Por eso, eso es una interpretación, pero lo vemos, lo vemos, ¿en qué lo vemos? Las alergias. Ah, muy bien, un síntoma en las alergias, por ejemplo, porque es una alergia, ¿no? Que además es, no te acerques que estoy ahí también en los problemas en la creación, porque cuando uno se detiene en algo, también es porque tiene cierto asco a los otros, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo, claro, eso es teórico. Es decir, que sabemos que la gente, pero la gente no tiene, no siente asco. Siente que lo que ha escrito no vale nada y lo tira, ¿no? Pero que tendríamos que pensar que es al revés, piensa que, guau, lo que ha escrito, que nadie lo vea, que nadie lo vea, porque esos boludos no van a poder reconocer mi talento, mi armonía, mi belleza, entonces es mejor que nadie lo vea. Sí, Elena. Ah, ¿me lo dices a mí? Nos quería recordar que estamos hablando de cómo saber cómo una mujer desea. Y a veces justamente el deseo se manifiesta siendo negado, es decir, siendo rechazado por uno mismo. Y de esa manera el otro puede reconocer también cuál es tu deseo. Frente a eso que uno, como tú dices, no, lo hago y lo niego, lo rechazo. Y ahí es donde se ve que hay algo que no puede hacer social, que hay una generosidad que no puede tener ni siquiera consigo mismo. O también cuando siempre habla de un tercero, que en realidad está hablando de sí mismo, critica al otro, habla del otro, una y otra vez, cuando en realidad no reconoce su deseo y lo pone en boca de otro. Bueno, rechaza, dice que no o critica, pero en realidad es su deseo puesto en juego, ¿no? Muy bien, muy bien. Es decir, que no es un tercero, sino que utilizo el nombre de, me ha dicho mi amiga, etc. Para al fin y al cabo, como esa gente que consulta a veces y que pregunta por lo que le pasa a tal o cual, cuando lo que realmente le pasa es a uno. ¿No tenemos una consulta hoy? Sí, sí, tenemos una consulta, por supuesto. Y tenemos también otra cosa que viene más adelante. Uy, 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 otra cosa, otra cosa, otra cosa. Sí, sí, una sorpresita para los oyentes. A ver la consulta. Que dice, es una consulta de un hombre que dice que me he dado cuenta de que cuando mi mujer viene de las clases de yoga con las amigas, viene más excitada y receptiva. ¿A qué puede deberse? ¿Me estará engañando con otras mujeres? Bueno, otras, con mujeres. Yo me he excitado solo de escucharla. ¿Escuchar la frase esa? Claro, la mujer se la tiene que pasar muy bien. Ah, ¿con las amigas en el yoga? Pero él no se lo puede creer. Él piensa creer que se ha ido a follar con otro y que le engaña, porque él siempre piensa mal de ella. ¿Ah, sí? Claro. Nunca puede pensar bien, nunca puede alegrarse por su mujer. Siempre está pensando que la traiciona. Pero yo creo que eso es una como también, porque eso piensa también del vecino, también puede llegar a pensar eso de su mejor amigo, que no es una cosa solamente con la mujer. Es decir, que tenemos tendencia también a pensar mal de los demás. Ser que si pudiésemos estar más cerca de los otros, como con esa idea un poco de fraternidad con los otros y poder incluirlos en nuestra vida. Ah, qué bonito, es que me estoy emocionando. Se están burlando de mí, pero sí, Laura también. Bueno, paso micro. Yo quería comentar que también los hombres son muy celosos de las amigas, porque ven que con las amigas gozan más que con él. Porque claro, hay cosas que las amigas le cuentan que a él no le cuentan, lo tienen rechazado. Y luego también hay otra cuestión. Hay veces que hay como, voy a decir trío, un trío del deseo. Pero que me cuentas. Sí, en el sentido que a veces la mujer desea tanto las amigas, a una amiga muy íntima, y ahora resulta que el marido le coge especial aversión a esa persona. Pero en realidad es un deseo que pone en juego la mujer con ella y con él. Uy, qué complicado, esto es mejor que vayan a terapias de pareja con la psicoanalista de Grupo Cero. Tienen un teléfono de consulta que es el 915596436. ¿Y hay una sorpresa para hoy o seguimos hablando? Bueno, tenemos una sorpresa que viene ahora en un momento propio, que es escuchar a la cantante, a Clemence Lunis, de su disco El Amor Existe y la Divertad, Consejo 2. Muy bien, letras del poeta Miguel Oscar Menaza. No hay que temer, el mar es para todos. En mar es para todos. No hay que temer, el mar es para todos. Es necesario, en todos los casos, que el mar sea navegable. Es necesario, en todos los casos, que el mar sea navegable. No hay que temer, no hay que temer, el mar es para todos. Para todos. Bueno, volvemos y seguimos hablando de cómo reconocer si una mujer desea, que es realmente lo que nos ocupa hoy, de cómo una mujer desea. ¿Cómo sabe que yo desea que uno va a estudiar, va a estudiar en casos particulares, pero no con la gente con quien convive. La gente con quien convive porque se va a poner a estudiarlos, digo yo. Hay que disfrutarlos. Claro, hay que gozarlos, gozar de su presencia, de lo que hacen y que después ellos se vayan a contratar a un psicoanalista que los estudie. Pero yo después, yo no me voy a ir a estudiarte, que además eres muy complicada. Mis años me ha costado. Muy bien, felicitaciones. Para volver a lo de cómo detectar si una mujer desea. Es muy difícil porque hay mujeres que vienen provocativas, que vienen, que parece que quieren, pero que después escaquean. Hay mujeres que parece que quieren y después son medio frígidas en la cama. Hay mujeres, ¿cómo podemos reconocer realmente que cuando hablamos de aquí estamos hablando de una mujer que desea sexualmente? Es decir, para tener las cosas claras. Porque una mujer que desea también puede ser una mujer que desee sentarse para venir a conversar conmigo. Bueno, por ejemplo, en el lugar de la histérica, lo podemos ver en otros elementos de su vida. Evidentemente, la histérica desea justamente aquello que es insatisfecho. Es decir, aquello va a gozar de esa insatisfacción. Si le satisfaces el goce, ya resulta displacentero. Me ha llamado discretamente histérica. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿ves? Es decir, que un psicoanalista, aunque no estudie algo, escucha. Después hay otro tipo de deseo, que es el deseo imposible. Es el de Laura, ¿no? No sé si quieres. Pero es el deseo. Es decir, que siempre deseo, ¿no? Que la mujer que desea, o el hombre, porque no es propio de ningún sexo, es una manera de desear algo que pienso que es imposible conseguir. Y ahí es... Si un hombre ha podido, todo es posible para el hombre. Sí, pero uno se cree especial, se cree diferente, que a mí no... Bueno, pero eso es neurótico, eso les recomiendo psicoanálisis encarecidamente. Es una cosa muy civilizada, muy positiva para su vida y mucho más barata que este padecimiento que le está impidiendo disfrutar de lo único que vamos a tener en la vida. Que es la capacidad de trabajo, porque sí, es de transformar nuestra naturaleza y producir algo interesante. Y luego la capacidad de disfrutar, que si no lo disfrutas, que te quiten luego lo dañado. Muy bien. Estamos llegando hasta el final. Laura, ¿algún comentario sobre esa mujer que desea? ¿Tú eres una mujer deseante? Yo soy muy deseante porque eso se debe en el movimiento también, ¿no? Cuando uno se mueve, hace, genera, tiene gente alrededor y te interesas por las cosas, no te sientes muerto, ¿no? Pues ahí es cuando tú sabes que deseas. Que se van a imaginar que estamos haciendo aquí. Sí, movimiento, movimiento, decía. Aquí estamos sentaditas, inquietas, y esta chica yo no sé qué estará pensando. Sí, sí. Nos encontramos en el próximo programa de la sexualidad femenina. Muy buenas. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!